Tiene que haberte llevado más de un millón de pesos a la banca, ¿qué tiene que decir de eso? ¿Qué tiene que decir de eso? ¿Tú trabajabas ahí? Sí. ¿Y por qué la atracaste entonces a la banquera? Problemas económicas. ¿Eh? Problemas económicas. Yo tenía problemas económicos. ¿Quién tiene el dinero entonces? ¿Qué pasa con el dinero? Se levantó. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el dinero? Gracias por ver el video.